Agreden al técnico de la Real Sociedad Lamentable lo que se vivió tras finalizar el partido del empate entre la Real Sociedad y los lobos de la UPN. El hermano del presidente de los aceiteros agredió a Mauro Reyes y los jugadores lo defendieron. Les contamos un poco más del contexto. El encuentro se llevaba a cabo en la ciudad de Tocoa en el estadio Francisco Martínez. Los aceiteros llegaban urgidos de ganar para poder ir saliendo de esa zona del descenso. Diego Reyes al minuto 61 fue quien abrió el marcador que hacía la ilusión de llevarse esos tres puntos de oro. Faltando 10 minutos para finalizar el partido, Oliver Morazán anotó el 1 a 1 definitivo y terminar así repartiéndose un punto con la Real. Situación que para nada agradó a la directiva de los aceiteros y fue así como Boris Elenkov, hermano del presidente de la Real Sociedad, supuestamente fue a agredir al estratega al banquillo una vez terminando el duelo. Segundo después, los futbolistas se fueron con todo en defensa de su entrenador, golpeando hasta con patadas al directivo. Debido a esta situación, Mauro Reyes tomó la decisión de renunciar como director técnico de la Real Sociedad. Para más detalles, revisa nuestro sitio web 10.hn. ¡Gracias! ¡Gracias!